Camilo Valenzuela, presidente del Consejo del PRD Nacional, visitó la ciudad de Jojutla con el fin de manifestar su apoyo a la candidata perredista para la alcaldía de Jojutla, Rosario Sánchez. Reveló además que participaría en una reunión de partido e integrantes del magisterio tras reconocer que el Sol Azteca prioriza alianzas con movimientos sociales, fuerzas civiles, personas de la sociedad y sectores empresariales. En una reunión del presidente estatal del partido con fuerzas del magisterio de aquí del estado para buscar acuerdos de alianza entre el PRD y el magisterio de Morelos. Acerca de la candidata perredista para la presidencia municipal de Jojutla se expresó de la siguiente manera. La vida de Jojutla ha dejado, no ha dejado dudas de que la compañera Rosario es una persona muy comprometida con la sociedad de Jojutla en general, con sus mejores causas y creo que en ella tiene la gran oportunidad de tener la mejor presidenta que ha existido en Jojutla, incluyendo a su ex esposo y ha fallecido. Creo que Charo merece el apoyo en primer lugar de todas las mujeres de Jojutla, de toda la juventud y todos los hombres que no sean machistas. ¿Qué dice usted? ¿Cómo se siente señora Rosario? Bueno, buenos días. Me siento realmente muy satisfecha y muy agradecida con el compañero que en esta ocasión nos acompañó a este desayuno. Nosotros tuvimos realmente el contacto cuando él estuvo la propuesta para ser también presidente del PRD a nivel nacional. Estuvimos acompañándolo también en algunas ocasiones, en algunas conferencias que se dieron en la Ciudad de México y yo creo que es una persona que realmente representa a la izquierda y que su mensaje es ese, que el PRD es el partido que realmente agrupa a todas aquellas personas, a todos aquellos grupos y a toda la sociedad en que realmente queremos un cambio y ese cambio se debe de hacer de abajo hacia arriba. Con imágenes de Roberto Baena, para TVO Noticias informó Angélica Tavares. Gracias por ver el video.